¡Carlos Malo! ¡Carlos Malo! ¡Carlos Malo! Traigo un yeito bien polquero para cantarle a mi pueblo Ellos escriben a diario lo que yo canto en mis versos Cuando abrazo mi guitarra hay un sol que copa y talla Para salir melodías de pura sepa uruguaya ¡Vamos arriba, arriba, che! Mi abuela siempre me dijo que el hombre que sueña canta Y aquí me tienen señores sin acallar mi garganta Sueño con un pueblo amigo, con la amistad por medalla Y aquí me han asombrado de pura sepa uruguaya Aunque joven y moderna mi canción viene de lejos El tiempo lo vuelve el vino mejor, cuanto más añejo Soy oriental en mi barca Por donde quiera que vaya Este acento que enrochen se me cura sepa uruguaya Quiero cantarle a mi pueblo una canción de esperanza Porque es hermosa la vida cuando los sueños se alcanzan En Tigulí está el futuro, es cultura en la batalla Defiende las tradiciones de pura sepa uruguaya No se preocupe mi amigo, te la monto en la riqueza Si cuando llega la hora no ha de llevar ni una de ellas Vengan jóvenes y viejos, la pista ya está que talla El vino de la cordiona de pura sepa uruguaya Aunque joven y moderna mi canción viene de lejos El tiempo lo vuelve el vino mejor, cuanto más añejo Soy oriental en mi barca Por donde quiera que vaya Este acento bien potente de pura sepa uruguaya Este acento bien potente de pura sepa uruguaya De pura sepa uruguaya Yo vengo cantando con vos campesinos Porque en el camino aprendí a escuchar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra lo que hay que cantar Traigo del hornero el arte del barro Con el que construye mi canto rural Lo hago con esfuerzo jamás con tristeza Que es cosa más linda crear y cantar Lo hago con esfuerzo jamás con tristeza Que es cosa más linda crear y cantar Cuando yo levanto mi canto Pa' que salga avanzo aún sin ensillar Y si se retoba mi canto en un verso Lo espero lo calco y al fin lo echó a andar Y si se retoba mi canto en un verso Lo espero lo calco y al fin lo echó a andar Traigo la ternura de todas las madres La mujer del campo y de la ciudad Con una caricia me brotan las cojas Cuando pienso en ellas y el calor de hogar Del tampero traigo madrugadas frías Escarchadas manos y la dignidad Esa que no compra la plata de un cinto Sino que se gana con su doria pan Esa que no compra la plata de un cinto Sino que se gana con su doria pan Si se gana De la tierra traje semilla echa a verso Que en seis nobles surcos hoy quise sembrar Cuando canto riego la patria criolla Y justito a ustedes la he de cosechar Yo vengo cantando con vos campesí Porque en el camino aprendí a escuchar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra lo que hay que cantar La voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra Lo que hay que cantar Lo que hay que cantar Arriba todas las palmitas Andresito Buenas noches, buenas noches Vamos que se vean, que se vean esas manos Vienen arriba, 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 arriba Feliz lo que está esta noche Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están las parejas para bailar? Vamos, que tenemos que armar bailo, coche Invitamos a los amigos de Campanares A poder Bailar en la pulsa No hacen falta condiciones Solo hay que soltar el cuerpo Amacándose en su trote Pido cancha y me esploré En bailanta de galpones Porque me empuja en mi pedal De guitarra hacia el corteón Destino hay misterio Porque la pulsa Solan se le lleva en su compás Desde los tiempos de Tata y Baba Ya se bailaba en ranchos de Terrona Y en esas noches Y en esas noches que nunca olvido Siempre en el centro de la reunión Cuando la baila rima pa' el cortado Ya baja el cuerpo en dos y dos En baipú El chiquito paisano Manda la puerta Y el acordeón ¡Arriba! Tanto viejo Como gurise Va a caer en su encanto No hay llegada Que va envolviendo Con su alegría Y van saliendo Todos a bailar ¡Vamos, sí! Pero el tiempo de Tata y Baba Ya se bailaba en ranchos de Terrona Y en esas noches Que nunca olvido Siempre en el centro de la reunión Cuando la baña El rima pa' el cortado Se mata el cuerpo en dos y dos Y en baipú El chiquito paisano Manda la puerta Y el acordeón Así se baila la puerta Compadre ¡Vamos, sí! Y no hay misterio Por que la polca Con la noche Llevan su copal ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahora me gusta más! ¡Qué placer inmenso De volver a este escenario Comenzar el año aquí Con todos ustedes Nos sentimos felices Felices con mis compañeros De estar compartiendo este escenario Viendo este predio repleto Viendo que Andresito Está más vivo que nunca ¡Fuerte el aplauso Para todos ustedes Por estar esta noche Aquí haciendo el aguante ¡Che! ¡Che! Después de varios años de espera Se nos dio la posibilidad De volver a reencontrarnos Esta es la noche del reencuentro Venimos con muchas canciones Con un puñado de canciones Para compartir con todos ustedes Andamos festejando Nuestros 25 años Con la música Traemos canciones nuevas Canciones de las que ustedes Siempre nos piden Por eso esta noche Es el momento de divertirnos De bailar De cantar De hacer palmas De gritar Todo el mundo Arriba 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 Quiero ver Andresito Que está de fiesta ¡Che! ¡Vamos! 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 Soy un loco soñador Luchador Luchador ¡Vamos! ¡Vamos! Corazón Corre sangre por mi piel De aquel tano que sembró En la América del sueño Tierra de su inspiración Esa esencia Esa esencia Esa esencia que hay en mí Es razón de mi existir Ella escribe cada rato Lo que soy Y lo que es ¡Vamos! Yo soy así Derrochador Yo siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un trovador Y me gusta ser un loco Amor que tengo mi razón Esa esencia que hay en mí Es razón de mi existir Ella escribe cada rato Lo que soy y lo que fui Es la América del Sur La que vibra hoy en mi voz Y germina en este canto Pa' decirles Lo que soy yo Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un soñador Y me gusta ser un loco Porque tengo mi razón Todas esas palmas ¡Arriba! Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón ¡Vamos, che! Yo soy así Un soñador Y me gusta ser un loco Porque tengo Mi razón ¡Vamos, che! Veo que están ahí trancados Y no dejan pasar No se puede Si no se puede No armo el lío de gusto Por los dos ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿dónde está la...? ¿Se puede? ¿No? Bueno, no me dice nadie nada. Cambará, que arme baile acá abajo, igual no sé. Arme baile, Cambará. Vamos a invitar a dos parejas más de Cambará y vamos a hacer esta polka que nos acompaña de nuestro primer disco. Es una polka que quiero muchísimo. La grabé cuando era muy guacho en ese disco, Soy de Rocha. Mis primeras experiencias dentro de un estudio y planteando mis canciones, pero además las canciones de grandes autores y referentes de nuestro país, como es el caso de esta canción que le pertenece al maestro Miguel Ángel Palomeque de los Pagos de Paisandú. ¿Anda gente sanducera esta noche acá? Aplauso para ese grande, gran maestro de nuestra cultura uruguaya, don Miguel Ángel Palomeque. Y esta polka dice, más o menos así, y es para bailarla. Los que no puedan pasar... ¡Ay, abrieron la cancha! A ver, vengan los bailarines, vengan los bailarines que Andresito se caracteriza por armar tremendos bailes adelante del escenario. Vamos arriba, viene Atilio, eh, viene Atilio, Atilio, eh, atento ahí. ¡Arriba! Allá en el rancho de Doña Manuela se baila lindo a cándilo con vela con la billota y balza y ranchera y en verdulera la acordeón el juguí vaso para las bailarinas por ser tan grande pervicia en la ocasión de un chiquero chupa caña blanca en la firma o en un rincón tenga cuidado en los cortes que vamos a tropezar y no me apretes tan fuerte que me vas a sonrojar así hablaba una negrita criada ya por el que guay que aprendió en amor campero jugueteando en traichir la paisana va entrando en calor con el minacho caliente y cabezón mi amigo agua aprovecha el borbujón y se vuela sin avisar la dueña casa grita bajo afuera a ver ni caso traiga la regadera moja el patio porque la polvareda se pone y me daba el zapato un paisano caparato dando cebras de muy gallo le piso a la china el gallo y ahí no vaya lo largó y para colmo de mal y su mala racha siguió le piso la cola al perro y el barbilla lo mordió ¡Arragué! ¡Arragué! Muy discusado se retiró fachón porque le dieron capricho por lechón y no le acepta nada de explicación el chancho es pa' la autoridad el secundino sergento va que a nazo los de canchero esquivan en contraona habrá clarito que se vaya en el mazo si no el baile va suspenso Un paisanito un risueño que no se anima a invitar Parece un gallo atorado, no hace más que cabecear Y así se pasa la noche y cuando al fin se animó Ya no quedaba vino y el bailongo terminó Y el bailongo terminó Y el bailongo terminó Y al fin llegó el día mi compadre Porque me voy pa'l rancho a olvidar las penas Con acordeón y gritar, mis señores Rancho de adobe y totora A keroseno el farol De humanos es el calor En una pieza por onda Llegaron de la frontera Dos brasileras bonitas se cortincan la visita Al cobro de la quincena El flete en silla o afuera Con su dueño de derroche Ya muy de entrada a la noche Cabo y bajo está la espera De Dios típido el paisano Que pa' aflojar un poquito La cambia del barrilito Los hace sentirse un fano La sociedad te condena Y el solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta El rancho es un quita pena La sociedad te condena Y el solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta De amor De rancho es un quita pena Vamos pa' ese rancho Nos vamos con el bobi aliano También pa' el rancho Y a mi mente Pa' los pavos Están cuares vos Pa' las telarañas Se le acerca la mimosa Y tantea el agua Y acá sabe Sabe que anda con plata Y se pone benicosa Se abona en la cantina El uso en la habitación Disponible Agua y jabón Es infejao con criolina Entre cargos y otros tragos Van entonando el ambiente Y pa' la estancia el cliente Vuelve contento y venado El campo y su soledad La paisalada se suma Y en el rancho lo desplumas El visita a quicerares La sociedad te condena Arriba, arriba Y el solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta El rancho es un quita pena La sociedad te condena El solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta Mi amor El rancho Vamos pa' ese rancho Sentena Vamos, vamos, vamos La sociedad te condena Y el solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta Que el rancho es un quita pena La sociedad te condena Y el solterito te sustenta Pocos son que se dan cuenta Pocos son que se dan cuenta Que el rancho es un quita pena La sociedad te condena El rancho es un quita pena Pocos son que se dan cuenta Tuve, el rancho es un quita pena Pocos son que se dan cuenta 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 Yo también me acompaño hace muchos años. Es mi carta de presentación hacia todos ustedes. Yo vengo de las tierras maravillosas, tierras de Rocha. De Dale Tú, que te toca a ti. Lleva, anda, toma. Hermosos paisajes donde dice que nace el sol de la patria. Aunque a veces nos peleamos con los olimareños. Y donde dice que se habla el mejor castellano del Uruguay. Así que para mandarnos la parte siempre hablamos de Tú. ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Y sean la gente de Rocha que se oiga más fuerte todavía. ¡Gracias! Campo y palmera, de tradición bien campera. Y abrazo apretado de hermano. ¡Eh! Rocha en su tierra, paisano. ¡Arribese cuando quiera! ¡Como no! El calor que te recibe, la amable cordialidad, la mansedumbre y la paz, buena de la doquina y una barca de raíz. ¡No es nuestra manera de hablar quien no conozca mi pueblo! ¡Lo invito que siempre está la tranquila, la amistad abierta para recibirse! ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Vamos! ¡Dale tú que te toca a ti! ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Dale tú que te toca! Mar de amarillos azules, pinta la amistad que llega a campo, bañao y sierra. Tiempo de historia y grandeza, el fuerte y la fortaleza, a sujetar. ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Arriba! ¡Arriba! Tierra fértil, ganadera, frontera, pesca, rosal. Enclavado en el umbral, donde el sol despierta diario. Maravilloso escenario, cliente de mi Uruguay. Y quien no conozca mi pueblo, te invito que siempre está la tranquila, la amistad abierta para recibir. ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Vamos! ¡Dale tú que te toca a ti! ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Dale tú que te toca a ti! ¡Quier no conozca mi pueblo, te invito que siempre está la tranquila, la amistad abierta para recibir! ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Dale tú que te toca a ti! ¡Conozca Rocha, paisano! ¡Dale tú que te toca a ti! ¡Ja, ja! ¡Adiós! 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 Quiero que Andrecito me le de un tremendo pero tremendo aplauso a mis compañeros de escenario, a mis compañeros de camino, en la guitarra... Adiós, señor, se fripó ni ya. Quiero que Andresito me le dé un tremendo aplauso en el bajo para el señor Andrés Pupo. Gracias por ver el video. ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡En el acordeón! Todo el yeito, todo el sabor del acordeón de Centena, fuerte el aplauso para Cristian Centena. ¡Más 절대, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡En el acordeón de Centena, fuerte el alambre вспanque! ¡A la Trini! ¿Dónde están los aplausos para la Trini? Quiero que Andresito me le dé, pero tremendo, tremendo aplauso para la batería, el señor Tote Fernández. ¡A la Trini! ¡A la Trini! ¡A la Trini! ¡Qué placer inmenso de compartir el escenario con estos monstruos! ¡Más fuerte el aplauso para estos tremendos artistas que me acompañan aquí en el escenario! ¡Honor, placer! ¡En el sonido el señor William Rodríguez también! ¡Fuerte el aplauso en el escenario acá en la producción! ¡A Dani Pereira también en la camioneta! ¡Claudio, chofer de Polka! ¡El Polka móvil! ¡Qué grande! ¡Vamos arriba! ¡Hay equipo para rato! ¡Vamos a hacer esta canción que va a estar para el nuevo disco! ¡Esta canción, este disco que estamos culminando ya dentro de muy poquito, tiene muchas canciones nuevas y algunas que hemos reversionado y muchos invitados especiales, algunos de ellos ya los han escuchado, algunas de las canciones, como el caso de la Limpia Banco que hemos grabado junto a Lucas Subo. ¿La escucharon a la Limpia Banco? ¡Levanten la mano a los que la escucharon! ¡Ah, qué poquitos que son! ¡Con razón no sube el YouTube! Entren todos a Carlos Malo Oficial en YouTube, busquen la Limpia Banco con Lucas Subo y lo miran. ¿Qué están esperando para mirarlo? ¡Es gratis! ¡No le van a cobrar nada! ¡Mírenlo! Y ya aprovecho y paso el chivo. Entren a Carlos Malo, que es un bajo oficial en Instagram y todas las fotos que han subido, que han sacado esta noche acá, las etiquetan ahí, que las vamos a estar compartiendo después que bajemos el escenario. Y ya nos siguen ahí también en Instagram, que estamos comunicados directamente. Les contaba, porque me voy por las ramas yo. Esta canción que vamos a cantar ahora, la he grabado con otro de los invitados especiales que tiene este disco, que es Francisco Cuesta. Un tremendo cantor entrerriano que ha sabido estar aquí en este escenario también, hijo de uno de los integrantes del mítico dúo Los Hermanos Cuesta, que partió hace muy poquito, hace un año, un año y algo, su papá. Y es una canción muy especial que le pertenece a otro gran referente de la cultura argentina, del chamamé, como lo es el maestro Antonio Tarragó Ross, que se le escribió muy especialmente para la música entrerriana, para el chamarritero, para esa música tan importante, que ha sabido ser parte fundamental también del folclore nuestro, el folclore uruguayo, del litoral, del maestro Aníbal Sampallo, que paseó la chamarrita también, incursionó con la chamarrita también acá en el Uruguay. Esta canción es muy especial. Y para comenzar esta chamarrita, por más que el zapucay es pa'l chamamé, en la chamarra le cabe, ¿sabe cómo? Como anillo al dedo el zapucay. ¿Dónde está ese zapucay de Andresito, pero que explote pa' buena? Escuché un pedacito aquí, un pedacito allá, acá no escuché casi nada, allá en el fondo menos. ¿Dónde está ese zapucay de Andresito, che? ¡Ah, mierda! ¡Métale, maestro, entonces! ¡Sí, señor! Yo soy el chamarritero, Disculpen, soy como soy, Tizón de la madrugada, Borracho de luna voy. ¡Eh! Silbido de los troferos, Del viento apadrinador, Compañía del que anda solo, De a rato hasta soy cantor. ¡Eh! Yo soy el chamarritero, Promesa y recordación, Respolvo de los fogones, Llamita en el corazón, Yo soy el chamarritero, Llamita en el corazón. De un árbol del pago mío, Añoso y acurador, Guaridad de la calandria, Y lindo para el amor. ¡Ja, ja, ja! Yo le hago a la doble hilera, Rogau como el mejor, Según como se presente, Soy medio en guarita. Yo soy el chamarritero, Yo soy el chamarritero, Promesa y recordación, Respolvo de los fogones, Llamita en el corazón, Yo soy el chamarritero, Llamita en el corazón. ¿Dónde está ese sapucay? Corazón. ¡Sos! ¡Eh! 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 Con esta canción, quiero saludar a su autor, Que está prendidito a la transmisión, Ahí recién venía hablando con él, un gran autor en el cual he compuesto muchas canciones junto con él, el Bobby Aliano de los Pagos de Tacuarembó, hemos compuesto el Corbate del Campero, la Teladaña, la Esquila, el Rancho Quitapena que lo tocamos recién y esta que dice más o menos así, en los fines de septiembre se confirman las comparsas que ya andan como errante recorriendo las estancias, el camión está preparado, los monos ya están arriba del arranque a ese motor que les salimos a la esquina. En la safra de la esquina pasé por muchas estancias y cumplí con todas ellas sin importar la distancia. De un y de 20 veraba, que oficien de 20 veo, los recortes, los juntabas y me creía vellonero, los recortes, los juntabas y me creía vellonero. Si vas a venir por lana, ven y te desengañao, porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao, porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. Sabe que grande agarrador, bien rápido en la mañana, atoraba las tijeras y un poquito descansa. Las bajadas se trasiegan, van pasando de una en una, tan blancas se van pa'l campo y en el verde son espuma. Tan blancas se van pa'l campo y en el verde son espuma. Si vas a venir por lana, vamos, ven y te desengañao, porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. Porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. El olor a la tijera y la cera de la lana, por la noche bien cansado, con la espalda adormecida. A ver esa manito arriba, un buenquisito enzopado, a reponerlo del día, un buenquisito enzopado, a reponerlo del día. Aunque un agüesforo blanco, hoy de lana es un montón, ya no se guarda en el banco, tapinada en el galmón. Ya no se guarda en el banco, tapinada en el galmón. Si vas a venir por lana, ven y te desengañao, porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. Porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. Porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. Porque estamos en octubre, por esa ni de esquinao. ¡Vamos a estrenar otra canción también que va a estar para el nuevo disco. Esta canción la vamos a grabar junto a otro querido hermano entrerriano, que es Rubén Jiménez, otro gran cantor chavarritero, que compuso esta canción, que me encanta cantarla. Y la vamos a cantar, va a ser una de las pocas veces que la hemos cantado en público. Y la vamos a estrenar, y la vamos a hacer con todo el corazón y el cariño para todos ustedes. Espero que nos acompañen, que se enganchen y que les guste. ¡Vamos! 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 Paso los días soñando Solo me voy preguntando Por esos ojos que he olvidado Fuego de paz en mis venas Y tus huellas en la arena Junto a mi río te voy cantando Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Toda ternura en sus pelos Y flores en sus cabellos Pájaro libre que vas volando Como un rumor en el viento Voy susurrando este cuento Voy desnudando mis sentimientos Todo el mundo arriba Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra ¡Sí, señor! Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra ¡Vamos, vamos, ya! Eres mi luna enamorada Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra ¡Vamos, vamos, ya! Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la música que brilla en mis madrugadas ¡Gracias, Andrésito! Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No saben lo felices que estamos aquí en el escenario. Gracias por darnos la posibilidad nuevamente de pisar este escenario, de reencontrarnos con todos ustedes. Gracias por el cariño de tantos años, por el respeto, por el apoyo de Siempre Incondicional. Que tengan un hermoso año lleno de felicidad, de amor, de trabajo y que Dios les devuelva a ustedes el doble, el triple de todo el amor y el cariño que siempre me están brindando permanentemente. Gracias a ustedes, sin ustedes no podríamos estar aquí en el escenario. Así que agradecido a la vida, como dice mi canción, que me han agradecido al amor que me brindan día a día. Gracias, Andrecito. Gracias, de corazón. Y será hasta la vuelta. Quiero llevarme un recuerdo esta noche acá, porque lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer esta canción ahora, que les voy a pedir que me acompañen a cantarla, un pedacito, pero quiero que saquen todos los teléfonos, y yo los voy a grabar, acá lo vamos a subir a las redes sociales. Apáganme las luces acá arriba para que no me encandile. Sacamos todos los teléfonos, está muy de moda eso que se pida eso, ¿no? Va a venir Luca ahora, les va a pedir, va a venir Destino San Javier, les va a pedir, vienen los nocheros, les van a pedir, pero yo les voy a ganar la acueriada a todos. Saquen todos los teléfonos, más teléfonos. Por lo que se estima hay como tres teléfonos per cápita por persona. Ay, qué lindo que se ve esto. Al fondo allá son sordos o no tienen teléfonos. Vamos, vamos, que se vea, que se vea hermoso esto. Y quiero que Andresito me acompañe a cantar esto que dice más o menos así. Pa' levantar tierrita. ¡Arriba! Pa' levantar tierrita y nada más. ¡Vamos! A mover el cuerpo, mi guainita. Que ahora... ¡Ustedes! ¡Vamos! A levantar... ¡Vamos! ¡Vamos! Bájame las luces, bájame las luces, bájame las luces. A mover el cuerpo, mi negrita. ¡Más fuerte! Que ahora vamos a regalar... ¡Ustedes! Pa' levantar... ¡Qué lindo! A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. ¿Se levanta tierrita esta noche, Andresito? ¿Sí o no? ¡Vamos arriba, entonces! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!